Hola, hola, chicas. ¿Cómo están? Y así comienza nuestro quinto viaje, gracias a Dios. Esta vez nos vamos a Europa. Ahorita vamos a volar de LAX a Michigan. Y de Michigan vamos a volar once horas a Germany, a Alemania. ¿A Nederland? Nederland. En español, no sé. Nederland. Holanda. ¿Holanda? A Holanda. Así es, chicas. Y bueno, quédense aquí. Ahorita estamos en el aeropuerto de Los Ángeles. Y estamos comiendo un snack. Aquí está el Charlie. Estamos comiendo un snack. Vean su snack. Llevar unos chips que no debería. Pero vamos a volar a las dos de la tarde. Esto está súper bien porque no nos levantamos tan temprano. Ya saben que a mí las desoladas me matan, pero bueno. Entonces, chicas, les voy a estar subiendo videitos de nuestro viaje a Europa, a las Europas. Y espero que lo disfruten mucho. Les voy a mostrar la Torre Eiffel de París, si Dios permite que llegamos con bien. Y las cosas más hermosas que estos ojitos miren en Europa, chicas. Las quiero mucho. No se despeguen y seguimos. En un momentito nos vemos para borrar el avión. No se despeguen y seguimos. Hola, hola, chicas. ¿Cómo están? Bueno, bueno, bueno. Les hago un update. Ya ven que las dejé cuando me dieronos en el avión para... Para... Creo que íbamos para Michigan. Bueno, pues ahorita ya estamos, gracias a Dios, en Amsterdam. Y llegamos ayer, pero son nueve horas de diferencia de aquí en California. Ah, California. De California, por acá, es una hora de diferencia esto. Ahorita en California apenas se van a dormir. Son como las ocho y nueve de la noche. Aquí son las seis de la mañana. Así que mi sketcho de sueño está horrible. Y ya no me pude dormir otra vez. Ahorita estoy aquí ya levantándome. Son las seis de la mañana. Y pues nada, chicas. Me voy a poner lista para irnos a recorrer Amsterdam. Y les voy a firmar lo más bonito que mire, muchachas. Espero que disfruten este video. Se los hago con mucho cariño para las que no puedan venir en estos momentos por aquí. Pero que después a lo mejor pueden venir en el futuro. Pero por lo mientras yo les voy a estar mostrando qué cositas hay por aquí. Que... Pues sí, que me encuentro. Y enhorita nos miramos, chicas. Me voy a dar una manita de gato. Y nos vamos. Y bueno. Ya me hice un poquito aquí los ojitos. Las cejas, las pestañas. Y bueno, vamos a desayunar aquí en el hotel. Me recogí el cabello. Vean mi desayuno. Dos huevos. Famoso croissant. Otro. Y cafecito. Veando al Charlie. Aquí tenemos yogurt. Allá hay más fruta. Allá hay más comida. Y hasta allá está lo mejor. El pan. Vean todo ese pan. Delicioso. Oh my God. Este es el restaurante del hotel donde vamos a desayunar. Ok. Ya. Bien comiditos. Del desayuno. Me recogí el cabello porque no se puede. Bueno. Y ahora al paseo. A conocer Amsterdam, chicas. Vámonos. Ya. Ahora sí. Barriga llena el corazón contento. Vámonos. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.